Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla. Para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces. No tienes rizueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así, es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. No me crees, escúchame y comprobalo. ¿Cuál era la siguiente calle? ¿Cuál era la calle paralela a dormida? Bueno, justamente despierta. Entonces gente iba al pueblo, porque era un pueblo turístico, ¿no? Y esas dos calles habían puesto justamente, por una cuestión turística, con fines turísticos, como para que la gente fuera y sacara fotos allí. Por eso que, bueno, uno se ponía en el medio, entonces decía, estoy entre dormida y despierta. Básicamente las mujeres sacaban fotos ahí y decían, estoy entre dormida y despierta. Había 100 metros de diferencia, porque habitualmente entre una calle y otra hay 100 metros, dependiendo de la ciudad. Pero bueno, es como que esos 100 metros eran demasiados porque no entraban en la foto. Entonces la gente se quería sacar fotos ahí, estaba una persona, ¿no? Ahí en el medio de la calle, entonces decía, estoy entre dormida y despierta. O sea, no tenía que sacarse una foto, sino qué sentido tenía que uno dijera, se parara a mitad de cualquier cuadra. Imagínate, vos vas caminando así, te parás en una cuadra, ¿no? Tenés que ser mujer, más que nada, porque el adjetivo es con A. Te parás en cualquier cuadra, así decir, estoy entre dormida y despierta. Bueno, a mí qué me importa, ¿no? ¿Quién te va a prestar atención? Nadie te va a prestar atención. Pero sí, era el pueblo turístico donde estaban esas dos calles para que uno se tomara fotos entre esas dos calles y se llevara el recuerdo a su casa, ¿no? Pero claro, las calles estaban muy separadas, entonces uno se tomaba una fotografía y no salía nada en esa fotografía. Si iba hasta la esquina sur para poder tomarse una fotografía con el cartel de la calle, salía solamente un solo cartel. En la esquina sur estaba el cartel de despierta. Entonces uno se iba hasta la esquina sur y se tomaba una fotografía con el cartel de despierta. Entonces decía, estoy aquí con despierta. No, horrible. No servía. Estoy despierta. No, tampoco. Sería estoy en despierta. De lo que estoy en despierta, como decir estoy en la calle despierta, bueno, no servía de nada tampoco. Porque no tenía sentido la frase. La cosa era estar entre una cosa y la otra. La cosa era estar entre una calle y la otra. Entonces la gente se iba hacia la calle norte, se tomaba una fotografía ahí con el cartel de dormida o despierta. Ya se mezclaron cuál era la esquina sur y la esquina norte. Dormida creo que era la esquina sur. Y tampoco tiene sentido. Estoy en dormida. No. No tiene ningún sentido. Estoy dormida. No, tampoco. Uno va por la calle y dice, estoy independencia. No. Estoy en dormida. Bueno, uno no habla así. Entonces nada, una porquería. Pero bueno, ya vamos a contar acerca del pueblo turístico. Pero antes, déjenme que les cuente de qué va este podcast. Bueno, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque este es un episodio exclusivo para suscriptores, para ustedes que están apoyando al podcast. Ustedes que están sosteniendo este podcast para que pueda continuar online, para que pueda continuar en internet, para que podamos seguir haciéndolo. Bueno, siempre hablo en plural y no tengo por qué hablar en plural porque no hay un equipo detrás de este podcast, sino que soy solamente yo. Y no es que sea un jugador del estilo de Cristiano Ronaldo, tan egocéntrico y soberbio que él dice, bueno, o por lo menos lo debe pensar, que no hay un equipo detrás de él, sino que es él solo. Eso obviamente es una metáfora producida por la soberbia de Cristiano Ronaldo, porque los 11 jugadores están allí. Pero bueno, él se cree tan buen jugador que cree que solamente él juega y los otros 10 no existen o están ahí para nada. Bueno, eso en sentido metafórico, porque en realidad los jugadores sí están. En este caso, yo te puedo decir que aquí para grabar mi podcast yo no tengo equipo, ni siquiera en sentido metafórico. Así que aquí, a diferencia de Cristiano Ronaldo, que él piensa que está solo o que gana los partidos solo, yo sí estoy solo. Pero realmente no tengo otros 10 jugadores. Así que todos los partidos que yo gane serán méritos míos, ¿sí? Así, en tu cara, Cristiano Ronaldo. Bueno, ustedes saben de qué va este podcast, así que no nos vamos a detener demasiado. Sí les voy a contar que voy a contarles una historia. Bueno, eso ya lo sabía. Aparte, eso voy a contarles, que les voy a contar. Es como rara la frase, ¿no? No tiene demasiado sentido. Pero bueno, ustedes saben cómo funciona esto. Saben que la mente a uno le puede jugar una mala pasada. Cristiano Ronaldo se quejaba de lo mismo, de las malas pasadas. O sea, los jugadores que no estaban a su altura y no le daban la pelota como correspondía. Esas eran las malas pasadas. Bueno, las malas pasadas te las puede jugar un compañero de Cristiano Ronaldo o tu mente. No hay otra persona en el mundo o alguien más que pueda jugarte una mala pasada. Solamente los compañeros de Cristiano Ronaldo, que uno no sabe si realmente es que los compañeros de Cristiano Ronaldo le dan mal los pases. O otra cosa surgía de su mente soberbia, de su mente egocéntrica, de decir, bueno, todos me pasan la pelota mal. Yo soy el único que puede transportarla bien. Pero bueno, la mente sí nos puede jugar una mala pasada. La mente sí tiene como esa particularidad de querer controlarse sola. Nosotros podemos controlar la mente igualmente, pero hay un trabajo muy grande. De concentración para poder controlar la mente. Y no es tan fácil. Entonces es preferible, bueno, apelar algún otro recurso, ¿no? Apelar, decían en la competencia de pelado de manzanas, ¿no? Hubo una competencia hace un tiempo en la cual, bueno, había que pelar manzanas. Básicamente esa era la competencia. El que pelaba más manzanas ganaba. Punto. Una competencia con reglas muy simples. No había ni siquiera tiempo en el cual tener que pelar las manzanas. Simplemente había que pelarlas. Entonces había ahí kilos y kilos y kilos de manzanas. Y la persona que pelara más ganaba. Punto. Obviamente la persona que pelase más manzanas iba a ser la persona que más subsistiera pelando manzanas, ¿no? La persona, la última persona que quedase pelando manzanas iba a ser la que ganase, ¿por qué? Porque iba a ser la persona que más manzanas había pelado. Y la que iba a continuar pelando manzanas cuando todos los demás se habían rendido. Sabemos que pelar manzanas es bastante cansador, pero además, bueno, estar ahí parado junto a una mesa también durante mucho tiempo también lo es. También es bastante cansador. Entonces, claro, la gente iba abandonando. Los participantes iban abandonando uno tras otro. Hasta que, bueno, llegó el ganador que estuvo pelando manzanas ocho días y cincuenta horas. No me dan las cuentas, igualmente. Ocho días y cincuenta horas son como diez días, ¿no? Diez días y dos horas. Pero, bueno, la gente que organizaba este concurso era media bruta, entonces contaron ocho días y cincuenta horas, cuando en realidad en cincuenta horas hay como dos días más. Pero, bueno, ocho días pelando manzanas es como bastante, ¿no? No todos estamos preparados para estar ocho días pelando manzanas. Y más aún cuando el ganador del concurso, un estúpido, porque la mayoría de las personas se rindieron al primer día y los únicos que por ahí podían llegar a enfrentarlo, que eran algunos que continuaban pelando manzanas, mucha gente de la India que parece que gusta de pelar manzanas, a los dos días ya dejaron de pelar manzanas, se rindieron y se quedaron dormidos. Por lo tanto, nadie sabe por qué nuestro ganador terminó pelando manzanas eternamente, ¿no? ¿Por qué peló manzanas durante ocho días y cincuenta horas? ¿Por qué continuó pelando manzanas hasta que se cumplieran los diez días y dos horas? Como que no tenía sentido, él ya había ganado. ¿Por qué? Porque las otras personas se habían rendido a los dos días, entonces él ya quedaba solo pelando manzanas. Ya era el que más tiempo estaba pelando manzanas y el que más manzanas había pelado. Entonces uno no sabe, todo el mundo se quedó ahí esperando. Es más, el concurso había generado un revuelo bárbaro, el concurso tenía como el Big Brother, como las primeras ediciones del Big Brother, tenía una audiencia casi del ciento por ciento de las personas. Todo el mundo quería saber de qué se trataba. Entonces allí la competencia de las manzanas, de pelar manzanas, la competencia a pelar, estaba llena de gente, los estudios rebosaban de gente afuera, mucha gente se había quedado afuera, se había quedado sin poder entrar, la transmisión por la televisión midió más de cincuenta, sesenta puntos de rating. Todo el país estaba esperando ver esa competencia. Todo el país en vilo, todo el país pegado a la pantalla, viendo cómo los participantes pelaban las manzanas, cómo los participantes iban, como quien dice, abandonando uno a uno la competencia. Hasta que llegó un momento, el segundo día, una vez que pasó el primer día de competencia, había tres personas pelando manzanas, nada más lo que hacía aún más emocionante el final. Ocurre que dos de estas personas se rindieron. Dos de estas personas dejaron de pelar manzanas y se fueron a dormir porque ya realmente no tenían energías. Obviamente, la gente eufórica celebró la victoria de aquí nuestro protagonista pelador, el único que había quedado pelando manzanas. Afuera de los estudios había un griterío bárbaro, la gente en cada una de las ciudades del país salía a festejar al centro de la ciudad, con banderas, con la cara del participante y demás. El participante seguía pelando manzanas y seguía pelando manzanas y seguía pelando manzanas. En un momento, en el estudio de televisión, el conductor del programa se le acerca y le dice felicitaciones. Nuestro protagonista no le respondía, seguía pelando manzanas. Él continuaba pelando manzanas. A los gritos, saludemos al ganador. Una música, unas modelos ahí con una carretilla con dinero. La gente del libro Guinness, de los records, para corroborar que realmente este tipo hubiera estado pelando manzanas y realmente fuera la persona que más manzanas había pelado en la historia. La persona que más tiempo había pasado pelando manzanas. Y bueno, resulta que aquí nuestro protagonista no les prestaba demasiada atención. Él seguía pelando manzanas. La euforia en los centros de cada una de las ciudades del país se fue apagando. La gente con banderas festejando en la calle no tenía tampoco mucho tiempo disponible como para festejar todo el día. Había que ir a dormir, mañana había que seguir trabajando. Mucha gente de Cholula había ido a ver por qué los demás estaban festejando. Había ido a ver de qué se trataba. Ese festejo, ese griterío que había en la calle. Afuera del estudio la gente también se empezó a ir porque, claro, no había novedades. El tipo este seguía pelando manzanas. Y bueno, hace frío. Mañana hay que trabajar. Yo te llevo, vos me llevás. Y bueno, la gente se fue yendo de la puerta del estudio de a poco. Cada vez empezaron a quedar menos personas. La gente que seguía la transmisión por televisión empezó a pararse para ir al baño. Claro, había gente que no se había parado para ir al baño en dos días, en tres días que se estaba durando la transmisión. Desde que había empezado una transmisión ininterrumpida. Entonces, claro, dos días sin ir al baño, pegadito ahí a la tele. Es como que ya era hora. Y ese fue el momento propicio. Ese momento en el cual quizás la competencia dejaba de ser interesante. Porque, claro, el protagonista ya había ganado. ¿Por qué continuaban apelando manzanas? De un día para otro la competencia perdió todo tipo de interés. O sea, directamente nadie estaba mirando la televisión. Alguno que otro quizás encendía y sintonizaba ese canal como para ver si el tipo este seguía apelando manzanas realmente. Y sí, al tercer, cuarto día, la gente curiosa porque ya nadie estaba siguiendo la transmisión en vivo como cuando la competencia era competencia. Ahora ya no era competencia porque esta persona seguía compitiendo sola. Entonces, bueno, ¿qué competencia va a existir si no hay contra quién competir? Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie cerca, hace ruido. Ese ruido no hay quien lo escuche. Por lo tanto, hace ruido. Bueno, este silencio tenía que ver con que pudieras pensar una respuesta, ¿no? Con que todos pensáramos una respuesta, pero bueno. Como no la hay, es algo filosófico, vamos a continuar. Y vamos a decir que tampoco había competencia, ¿no? Si uno no tiene con quién competir, hay competencia. Bueno, después de estos silencios incómodos, decimos que la gente había perdido el interés sobre el programa porque no pensaba que hubiese competencia, ¿no? Esta persona seguía ahí pelando manzanas y ya nadie le interesaba. Porque ya no era un atractivo ver como una sola persona pelaba manzanas. Antes de esto, había como varias personas pelando manzanas, a ver quién se quedaba dormido, a ver quién se cortaba un dedo pelando una manzana, a ver quién ganaba, a ver quién aguantaba más. Bueno, pero ya al ver que una persona ya era la que había aguantado más y al ver que esa persona ya no tenía competencia, ya todos los demás habían abandonado, es como que ya la competencia perdía el sentido, perdía todo el atractivo. Entonces dejó de haber gente fuera del estudio, la gente se fue a su casa, ya los centros de las ciudades estaban despoblados, desolados. Bueno, como todos los días, ¿no? Porque era un país donde no había demasiados habitantes. La transmisión satelital ya casi nadie la seguía. Es más, a punto estuvieron los camarógrafos y toda la gente que trabajaba en el programa, en la transmisión del programa. Apenas, por un poquito no se fueron ellos también. Porque, claro, decía que vamos a seguir filmando a este pelando manzana. Y ya, ¿cuántas peló? Bueno, no era tampoco el tema de cuántas había pelado, ¿no? Sino que el tema era que ya no tenía competencia. Entonces, bueno, ¿por qué no terminás? Ya ganaste, vení, agarrá la carretilla, llévate la plata y listo, terminemos con esto. Es más, la productora del programa, ¿no? Tenía un programa más pensado, va, varios programas más. Uno de ellos, el siguiente, era una competencia de peluqueros. También se llamaba A Pelar. Pero en este caso, eran peluqueros que tenían a tipos sentados ahí que se querían pelar. Querían cortarse todo el pelo y pelarse, ¿no? No tener más pelo. Cortarse el pelo a cero. Entonces, claro, era una competencia para la que podían continuar aprovechando el nombre, ¿no? También se llamaba A Pelar. La primera era una competencia de personas que pelaban manzanas. En este caso era una competencia, iba a ser una competencia de peluqueros, ¿no? Se llamaba también A Pelar. En realidad era una marca registrada. En ese país, todos los años, había una edición nueva del programa A Pelar. Era el programa más famoso del momento. Era el programa más famoso del país también. Entonces, claro, todos los años había una temporada nueva de este programa. Y, bueno, esta era la primera temporada, pero bueno, ya habían cerrado un contrato como para tener muchas temporadas. Era, como te digo, el programa con más audiencia del país. Entonces, bueno, se les ocurrió hacer una nueva edición. Ya tenían varias ediciones pensadas. Pero, bueno, la primera sería este campeonato de peluqueros en el que los concursantes, en vez de pelar manzanas, iban a tener que pelar personas directamente. Entonces, ¿qué ocurría? La persona seguía pelando manzanas y se estaba retrasando el inicio del siguiente programa. No era que el siguiente programa iba a empezar inmediatamente después de que terminara este. Pero, bueno, una vez que este terminara, iban a dejar descansar la pantalla durante dos o tres días y iba a comenzar la segunda edición o la segunda temporada, o como le quieras llamar, del programa A Pelar. Y, bueno, esta persona que seguía pelando manzanas les estaba retrasando el inicio del otro programa. Esta persona igualmente siguió pelando manzanas. No tuvo ningún tipo de inconveniente en continuar. No se percató, quizás, de que ya había ganado, o quizás no le importaba. Quizás él solamente estaba hecho para pelar manzanas. Quizás él era feliz pelando manzanas. Quizás él no tenía una buena vida fuera del programa. Es por eso que escapaba de su vida y es por eso que se quedaba allí pelando manzanas todo el tiempo que pudiese. ¿Por qué? Porque no quería volver a su casa. Quizás él no la pasaba bien en su casa. Es por eso que intentaba desconectarse. Es por eso que intentaba abstraerse mediante el programa y mediante el pelado de manzanas. El pelado de manzanas era el productor del programa. Era pelado, obviamente, y vivía en una ciudad que se llamaba manzanas. Entonces, claro, era el productor de un programa de pelado de manzanas. No a propósito, no fue él el ideólogo de este programa, sino que fue una casualidad. Pero bueno, ya que tenían al pelado de manzanas ahí en el canal, trabajando en varios programas, ¿no? Trabajaba en otros programas del canal, trabajaba en novelas y en esas cosas. Como era un productor estrella del programa, del canal, dijeron, bueno, venía a trabajar para el programa del pelado de manzanas, ya que vos sos el pelado de manzanas. Entonces, ¿en qué programa vas a trabajar si no trabajas en el programa del pelado de manzanas? Entonces, claro, bueno, el protagonista, esta persona que continuaba pelando las manzanas, quizás se desconectaba de su situación personal a través del pelado de manzanas. Pero en este caso, no a través del productor del programa, sino a través del pelado de manzanas como acción, ¿no? De la acción de pelar manzanas, que nada tenía que ver con el pelado de manzanas. Pero bueno, el pelado de manzanas era el productor del programa del pelado de manzanas. Entonces, la gente cuando hablaba no sabía en qué orden estaba el pelado de manzanas. Por ejemplo, si uno decía, el pelado de manzanas trabaja en el programa del pelado de manzanas. ¿Cuál es el pelado de manzanas correcto? ¿Cuál es la persona? ¿Cuál es la acción? ¿El primero o el segundo? Porque era el programa del pelado de manzanas. Pero también el pelado de manzanas trabajaba en ese programa. Entonces, si uno dice, el pelado de manzanas trabaja en el programa del pelado de manzanas. ¿Cuál es la acción y cuál es la otra cosa? ¿Cuál es la acción y cuál es el tipo? ¿Cuál es el pelado de manzanas? ¿Cuál es la persona? La persona es la primera. El pelado de manzanas trabaja en el programa del pelado de manzanas. La acción de pelar manzanas puede ser la última o puede no ser ninguna. Porque puedo yo hablar muy mal y decir, no sé, Pepito trabaja en el trabajo de Pepito. Y sí, esto sería más o menos así. El pelado de manzanas trabaja en el programa del pelado de manzanas. Pero sería inútil hablar así. Porque claro. Si está el pelado de manzanas en el programa. Ya no puedo decir que es el programa del pelado de manzanas. A no ser que él, el pelado de manzanas, condujera o hubiese creado el programa del pelado de manzanas. En ese caso, sería el programa del pelado de manzanas al cuadrado. Porque sería el programa del pelado de manzanas por la acción del pelado de manzanas. Pero también como él hubiese sido el creador, también hubiese sido el programa del pelado de manzanas. Porque era su programa. Entonces, sería el programa del pelado de manzanas al cuadrado. El programa del pelado de manzanas por la acción de pelar manzanas. Y el programa del pelado de manzanas porque era el programa que a él le pertenecía. Pero bueno, no era ese el caso. No había sido él el creador. A él lo habían llamado para trabajar porque él era un productor estrella del canal. Entonces, el pelado de manzanas era un simple empleado, no un empelado, sino un empleado. Era un empleado pelado. Que nada tiene que ver, pero me gustaba como sonaba. No era empelado, sino que era empleado. Pero él era pelado. Un detalle, ¿no? Que no sé si aporta. Pero bueno, ya sabías que era pelado. El pelado de manzanas le damos tanto protagonismo en esta historia porque él mismo cobró importancia tras la creación del programa del pelado de manzanas. Él era conocido como el pelado de manzanas en todos lados, no solamente allí en el canal. Por lo tanto, cuando se anunció un programa sobre el pelado de manzanas, todo el mundo se acercó a su casa y empezó a preguntarle. ¿Van a hacer un documental sobre tu vida pelado de manzanas? Además, no, le dijo, mi vida no es tan interesante como para hacer un programa. Siempre había sido muy modesto el pelado de manzanas y es por eso que, bueno, es como que se restaba importancia o le restaba importancia a los hechos acontecidos en su vida, en su vida personal. Muchos familiares, mucha gente se le acercaba, incluso primos que no veía hace mucho tiempo. Pelado, vas a hacer un programa, van a hacer un programa sobre vos, préstame plata. Le decían los primos que habitualmente un primo lejano que uno no ve siempre se acerca a uno para pedirle plata. No tiene ninguna otra intención. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando un primo se acerca a uno es para pedirle plata. Bueno, estábamos con el pelado de manzanas, que era el productor del programa, pero bueno, había un protagonista que continuaba pelando manzanas. Quizás nos preguntábamos. Se estaba escapando de una situación personal que él tenía fuera del canal y es por eso que no quería dejar de pelar manzanas. El hecho de dejar de pelar manzanas iba a significar el final del programa, iba a significar que él tuviese que volver a su casa, tuviese que salir del estudio y volver a sus ocupaciones habituales, que quizás eran las ocupaciones de las cuales él estaba escapando. Quizás su familia no, quizás no era bien recibido por su familia. De hecho, muchas familias se acercaron a la puerta del canal cuando el programa recién estaba comenzando y la familia de nuestro protagonista no apareció. Pero no sabemos realmente si él tenía familia o no, porque quizás la familia de la que uno piensa mal inmediatamente y dice, me da pobre, lo dejaron solo, ninguno fue a verlo. Quizás él no tenía familia. Quizás esa era la razón por la cual no quería dejar de pelar manzanas. No quería volver a sentirse solo. Allí en el programa, por lo menos, si bien estaba rodeado de manzanas, también estaba el público, también estaba la gente que trabajaba en el canal, la gente que trabajaba en el programa. Por lo tanto, él no se sentía solo. Apenas el programa terminara y él tuviese que volver a su casa, iba a volver otra vez a su vida rutinaria. Ahora millonario, pero no necesariamente el dinero iba a terminar cambiando su vida. Él no se había inscrito en el concurso para ganar dinero. Él quería vencer a su soledad. Él quería estar rodeado de gente. Ya sea fuera el pelado de manzanas o otra persona, no importa. Él quería estar rodeado de gente porque era una persona que se sentía sola. Luego de ocho días y cincuenta horas, según consignaron los brutos organizadores del programa, nuestro protagonista cesó su pelado de manzanas. Cuando terminó, inmediatamente los ratings volvieron a subir. El rumor corrió rápidamente por la ciudad, por el país, por el mundo, gracias a Internet. Dejó de pelar manzanas. Ya reitero, mucha atención no le prestaban, pero pasaban los días. Y claro, ya la gente ni se acordaba. Ahora, cuando se empezó a correr el rumor de que. Nuestro pelador había dejado de pelar manzanas. Todo el mundo empezó a sacar cuentas y dijo, pero cuántos días pasaron? Ya pasaron como diez días. Todo este tiempo estuvo pelando manzanas. Todos, bueno, obviamente corrieron a donde tuvieran una televisión cerca para ver la imagen y ver en qué estado estaba este hombre. Después de. No dormir durante diez días y de. Estar pelando manzanas durante diez días. Bueno. La gente que vio esa transmisión creo que nunca se la. Nunca se la va a olvidar. Estuve buscando. Algún registro en YouTube como para poder mostrarle, pero realmente no encontré nada. Parece que se han encargado deliberadamente de destruir cualquier registro que hubiese quedado. Cualquier registro fílmico que hubiese quedado. Acerca de esta competencia. ¿Por qué? Porque, bueno. El estado en el que. Nuestra persona protagonista había terminado. Bueno, no había sido el mejor de todos, ¿no? Imagínate, después de estar diez días parado. Pelando manzanas tuvo que recibir atención médica. Y por una extraña razón. Nadie supo más de él. Obviamente las. Teorías conspirativas comenzaron. Cuando se le perdió el rastro. Al pelador de manzanas. Muchas personas hablaban de que no había sobrevivido porque había sido exigido a tal esfuerzo después de estar diez días parado y que la producción del programa lo había ocultado justamente para no enfrentar cargos. Esta persona era una persona solitaria, era una persona sola, no tenía familia, por lo tanto nadie reclamó su ausencia. Nadie se preocupó por su ausencia. Nadie quiso investigar, nadie preguntó por qué o cómo o cuándo había desaparecido. Quizás la opinión pública estaba más preocupada por cómo y cuándo había desaparecido nuestro pelador de manzanas. Pero ni siquiera el pelado de manzanas se preocupó demasiado, que ya estaba trabajando en otra novela y no se interesó mucho por la desaparición del pelador de manzanas. Nadie sabe tampoco si le entregaron el premio. Lo que sí, ahora mismo ya hay otro programa al aire que también se llama Apelar. Un programa en el que varios peluqueros compiten pelando personas, cortándole el pelo a las personas. Y bueno, ganará aquel que esté más tiempo pelando gente. Aquel que pele más gente. O incluso aquel que se quede sin gente, que no se quede sin gente, porque cada persona, cada peluquero tenía que traerse gente para pelar. Entonces, claro, esto hacía que el concurso fuera todavía más difícil, porque claro, ¿cómo? ¿De dónde saco tanta gente? ¿Cómo hago para que la gente no se me termine nunca? Por lo menos el de las manzanas no era cada participante que tenía que traer sus manzanas, sino que las manzanas se las proveía la producción. Pero bueno, parece que la producción se había quedado sin dinero. Pero por lo tanto dijeron, bueno, la gente, tráete la voz. Así que bueno, allí está ese programa, se llama Apelar. Continúa sospechado por lo que ocurrió hace un tiempo con el pelador de manzanas, pero la opinión pública se olvida rápido de las cosas. La opinión pública tiene instalada la agenda que le instalan los medios. Y si en la televisión se habla de una temática, la gente habla. Y si desde la televisión ya no se habla de esa temática, la gente se olvida. Así fue como se olvidaron del pelador de manzanas y empezaron a prestarle atención a otra cosa. A algo que la televisión les insistía. A algo que la televisión les imponía. Como la temática del día. La moraleja es, sin ningún lugar a dudas, creo que la moraleja es no juzgues a una persona sin conocer qué es lo que le ocurre, ¿no? Porque en este caso todos hablaban de por qué el pelador de manzanas era tan estúpido de seguir pelando manzanas cuando ya había ganado. ¿Para qué? Cinco días más. Ocho días más pelando manzanas cuando ya su principal contrincante se había rendido. Su último contrincante se había rendido. Bueno, lo que ocurría es que nadie sabía el trasfondo de la situación y nadie sabía que esa persona solitaria no quería volver a su casa, no quería enfrentarse nuevamente a su rutina porque su vida no le gustaba. Porque era una persona solitaria y porque prefería estar allí rodeado de gente como una especie de escape de su monotonía, de su vida rutinaria y triste. Porque justamente por eso escapaba. Uno quizás no escapa de una vida rutinaria, pero sí de una vida triste. Entonces, no juzgues a nadie. No sabemos qué es lo que esa persona está pasando. No sabemos qué trasfondo hay. No sabemos qué hay detrás de una fachada, quizás aparente felicidad o aparente tranquilidad. Uno quizás puede llegar a juzgar a alguien por sus actos, pero bueno, uno no sabe por qué esa persona se comporta así. Quizás tenga motivos que nosotros no conocemos, como en el caso de nuestro pelador de manzanas. Si llegaste hasta acá es porque todavía no te dormiste. Bueno, sabes que en Patreon punto com barra podcast para dormirse hay muchos más episodios. Están todos disponibles para para ustedes que pueden o que deciden o que están colaborando con el sostenimiento de este podcast. Esta historia mutó, como siempre, empecé contando una historia y terminé contando otra. Así que bueno. Tengo miles de de títulos o de historia para contar que han quedado esas truncas en algún en algunos podcast donde la vorágine nos lleva para otros para otros lados. No sabes que estas historias son todas improvisadas y es por eso que quizás comienzo contando una historia y termino contando otra. Sea como fuere, es hora de decirte o de desearte, mejor dicho, dulce sueño. Por favor, ya no me Uhro, ya no me le gusta, ya no me hあー. Gracias.